¿Cómo ve usted ahora lo que está ocurriendo en Cataluña? Gracias. Creo que tendríamos que concentrarnos en el libro, pero no quiero eludir esa respuesta, porque yo quiero mucho a Cataluña. Viví cinco años en Barcelona, hace muchísimos años, en un periodo que fue realmente importantísimo. Y déjeme decirle que no reconozco en la Barcelona de nuestros días, la Barcelona que yo viví en aquella época. Eran los años 70, los años finales de la dictadura. Había la sensación cierta de que la dictadura se terminaba. Y yo creo que ninguna ciudad en España aprovechó tanto esa sensación como Barcelona. Era, de hecho, la capital cultural de España en esos años. Y había, en primer lugar, Barcelona se convirtió en el puente donde se encontraron de nuevo escritores españoles y latinoamericanos que se habían dado la espalda prácticamente a lo largo de 40 años, en que se interrumpió completamente el intercambio cultural entre España y América Latina. Y creo que allí se reconstruyó un poco esa relación. Y había la sensación de que había que dar los últimos empellones, ¿no es cierto?, a la dictadura para que viniera la democracia. Y era el gran sueño, la gran ambición. El nacionalismo estaba completamente marginado. Yo no conocí a un nacionalista viviendo cinco años en Barcelona en esos años. Eso parece una broma, pero no es una broma. Yo no conocí ningún nacionalista. Había, de parte de los amigos catalanes, que eran muchísimos, la idea de que el nacionalismo era algo absolutamente anticuado, anacrónico, cosa que yo creo, por supuesto, todavía. Y que los nacionalistas catalanes eran unos viejecitos reaccionarios a los que no había que tomar muy en serio porque vivían en el pasado. Bueno, esa es la Barcelona que yo conocí y que, por supuesto, no comparo con la de hoy día porque son dos Barcelonas completamente diferentes. Respondiendo a su pregunta, yo creo que el referéndum no va a tener lugar, que el referéndum es, por una parte, un disparate absurdo, un anacronismo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro tiempo, que no está por la construcción de nacionalidades, sino, al contrario, por el desvanecimiento de las nacionalidades dentro de grandes organizaciones comunes como Europa, que yo creo que es una de las grandes creaciones democráticas de nuestro tiempo. Y creo que el independentismo, pues, es una enfermedad que, desgraciadamente, ha crecido de manera lamentable en Cataluña, pero lo que está ocurriendo es una cosa que irrita a las instituciones, a la legalidad. Todas las instituciones legales han rechazado esa iniciativa precisamente por inconstitucional e ilegal y mi esperanza es que el gobierno tenga la energía suficiente para impedir que un golpe de Estado, que es lo que está realmente en gestación, no tenga lugar y reciba la sanción que corresponde. Y ahora sí hablemos de literatura y de historia.